¿Ahora qué quieres que te perdone? Si querías vivir tu vida, ahora aguántate mujer ¿Ahora qué? Ya no puedo recibir, otra vive ya conmigo De tipos ya me olvidé ¿Ahora qué? Aunque quisiera ayudarte Yo jamás traicionaría a la que hoy es mi mujer ¿Ahora qué? Búscate otro que te quiera Conmigo pierdes tu tiempo No quiero nadar contigo, esto entiéndelo muy bien Yo te amé Y por ti daba mi vida Qué bueno que has regresado Pa' decirte lo de frente No quiero nada de ti Para ti Mira que yo ya estoy muerto No me estorbes de mi vida Sigue tú por tu camino ¿Qué más te puedo decir? Yo te amé Yo te amé Y por ti daba mi vida Qué bueno que has regresar Qué bueno que has regresado Pa' decirte lo de frente No quiero nada de ti Para ti Para ti Mira que yo ya estoy muerto No me estorbes de mi vida Sigue tú por tu camino ¿Qué más te puedo decir? ¿Ahora qué?